Empezando con los temas y es que crítica sobre el lápiz tras decir que la clave del éxito es alejarse de mujeres en olla. Bueno, lluvia de críticas ha caído sobre el papá del rap, el lápiz consciente, luego de que el rapero publicara que la clave del éxito consiste en alejarse de las mujeres en olla, cosa que ha molestado a cientos de sus seguidores que afirmaron que lo dejaría de seguir. Así que tiene razón el lápiz con esto, muchachos. Mira, la palabra no es la adecuada, pero lo que él quiso decir fue que usted no puede estar con una mujer que no tenga planes futuros, que no esté preparada. Y cosas así, yo lo entendía a él, pero él lo dijo a la forma del lápiz. ¿Tú entiendes de qué? Porque ahora está viviendo un momento que una mujer, por ejemplo, tú te enamoras, el enamoró de fulano, de fulana. Fulana no tiene nada que brindarte a ti, simplemente algo físico o algo en la intimidad, pero ella quiere exigir más de lo que ella merece. Entonces no te lleva a ti. Si tú eres, por ejemplo, un comunicador ya famoso, te enamoraste de una muchacha en un barrio. Entonces ella quiere forzarte a que tú le des más de lo que ella merece, pero tú no ves en ella un futuro, una empresa, por lo menos ella tiene un conocimiento de administración de empresas. Vamos a poner algo, un negocio, mi amor, ¿qué tú crees? Para no tener que viajar todos los días para acá. ¿Qué tú crees esto? ¿Qué tú crees lo otro? No, no hay mujeres que lo que dicen es, el viernes a la tarde y el salón, que mañana es sábado. Ah, no, si tengo que ir de fulana que me voy a poner la pestaña, porque ahora hay pestaña también. Hay que ir de fulana que, entiendes, que nada más vive en el día a día. Ahora, un hombre como el lápiz, quizás él lo vivió, entiendes, que se quiso quitar de la calle, de todo, vamos ahora a hacer negocio. Y no encontró una mujer que dijera, sí, yo me voy a encargar de esto, yo me voy a encargar de los depósitos. Yo he visto empresas, hermano mío, que los hermanos y primos se encargan, no, yo me encargo de la transportación, si hay tres o cuatro guaguas, yo me encargo de que esas guaguas estén ready, de que esas guaguas lleguen a tiempo. Ah, no, fulana, la prima, la hermana, se encarga de los depósitos por la mañana, de la parte bancaria. Usted se siente feliz porque tú estás con la familia trabajando y cada quien tiene su parte. Ah, uno es que abre y cierra, es el que se encarga de eso, otro es de despachar, ¿entiendes? Entonces, las mujeres no se pueden molestar porque le digan la verdad. Aquí hay mujeres que son paupérrimas, mujeres villalonas que no se merecen nada, que lo que quieren es vivir de cuentos y no ayudan a la pareja. Una mujer que se respete, que el hombre esté en Estados Unidos y le mande su semanal heavy, que esté enamorado, por ejemplo, novio. ¿Tú te imaginas de lo que él le mande, ella guarde y le compre un pasaje un día? Pues mi amor, de lo que tú me mandabas, yo te voy a comprar el vuelo. ¿Qué va a decir el tipo? Que tiene mente. Tiene mente. El tipo va a decir, ah, no, pero esta muchacha tiene futuro porque, mira, me compré un vuelo de 56 mil pesos con lo que yo le mandaba. Pero que una mujer que venga al marido y haya que esperar que él cambie para él comerse un arroz con huevo, no sabe nada. Entonces, lo único que el lápiz tuvo mal es que fue la palabra que usó. Pero yo sé a lo que él se refiere y lamentablemente estamos viviendo esa época, en mi opinión. Claro, sí. Nosotros entendimos realmente que fue lo que el lápiz quiso decir y mucha gente, de lo que lo están criticando, entendieron lo que él quiso decir. Que es lo mismo que tú acabas de explicar, Neto Flow, que no tanto las mujeres en odio, sino las mujeres que no tienen la visión, que no tienen el comportamiento, que a veces un hombre que está en ascenso necesita. Porque hay muchas mujeres, como bien se sabe, que esperan que el marido llegue para que resuelva todo, ¿me entiendes? Hay mujeres que no tienen esa eficiencia de hacer ya también, tú me entiendes, de aportar. Entonces, obviamente, esas mujeres no le aportan al crecimiento de un hombre que tenga una empresa, ¿me entiendes? Que tenga un proyecto, ¿me entiendes? Una persona que tenga la mentalidad de que quizá no tenga nada ahora, pero en un futuro quiere tener algo. Entonces, el lápiz, eso fue lo que el lápiz quiso decir. Así lo que pasa es que él lo dijo de esa forma un poquito despectiva, de en olla, porque es una palabra que se usa mucho. Pero las mujeres no se pueden poner bravas porque ya lo dicen a cada rato. Yo no quiero tigre en olla, yo no quiero tigre a pie. Es lo mismo, ¿me entiendes? Un tipo que esté enfocado en hacer la diligencia no puede estar pendiente a mujeres que lo consuman, que lo consuman y que lo consuman y ya, ¿me entiendes? Mujeres que tienen que ser de la mano, una mujer también que aporte, que tú le veas, porque eso, aparte que te afecte en el bolsillo también, mentalmente te afecta una mujer así, con esta mujer nada más, pide, hay que darle a lo del salón y fin de semana, ¿me entiendes? A veces deja tú de juntar para comprarte o para invertir en lo que tú estás haciendo, para tú, pues tú estáiselo pasando a ella, ¿me entiendes? Entonces, ya ahí, no, que yo tengo que esto y lo otro y que esto y lo otro y que tú tienes que resolverme. ¿Me entiendes? Entonces, el api, que una persona que ha vivido en los dos reflejos, la olla y la riqueza, ¿me entiendes? Me imagino que él con ese contraste sabe y tiene la experiencia. Yo me llevaría del api, de un consejo del api, porque el api es una persona que tuvo en un momento quizá como uno ha estado, tú me entiendes, tú vivías, vivió esa decadencia, ¿me entiendes? Vivió quizá en momentos más difíciles de lo que uno ha pasado en su vida, ¿me entiendes? Conocí otro tipo de gente, conoció otro tipo de mujeres, ¿me entiendes? No se puede, no se puede, no se puede tampoco negar que el api, el api tiene una pareja estable, tiene varios, tiene un api, tiene un tiempo casado con su pareja estable, ¿me entiendes? Tú nunca has escuchado al api, que el api se divisió, que el api es, el api tiene su esposa, ¿me entiendes? O sea, tiene estable y está bien con su negocio, pero eso fue lo que quiso decir, yo creo que hay mucho… Y está bueno que a veces le salte con su cosi, cocotea para gente, porque hay mucha gente que no sabe interpretar los mensajes. Y por eso es que tú lo ves, que cuando él se mete su lado y empieza a cocotear, porque hay gente que primero comenta sin desayunarse, oye, ahora con lo que se hizo el api y eso, pero no se pone a darle mente al mensaje, coño, si un hombre eso tiene sentido, o como nosotros le llegamos de una vez, pero nosotros entendimos, el hombre, ¿cómo fue lo que dijo? El hombre no progresa con una mujer en olla, ¿es verdad? Porque una mujer en olla no quiere tanto decir, porque oye, oye que profundo… No tanto económica, sino mentalmente. A eso voy, oye que profundo, ¿cuál es la diferencia de personas que analizan a otras personas que aumentan lo primero que se les venga a la mente sin pensar? ¿Qué quiso decir el api con eso? No tanto una mujer en olla, porque la persona en olla, la persona pobre que tiene cierta edad, es porque también carecen de conocimiento. ¿Cómo entiendes? Una persona que tú la ves, que tiene un ejemplo, una persona de 30 años, que tú la veas en una condición, una condición de pobreza, es más mental que otra cosa, porque usted ha tenido el tiempo suficiente para superarse, pero si usted se ha quedado en el mismo entorno, es porque carece de conocimiento, carece de esa mentalidad progresista, entonces a eso que él se refiere, de personas que les pasa el tiempo por arriba y continúan en el mismo lado. A eso es que el api le dice, huyele a eso, no te metas con mujeres, que tú la ves con 30 años, con cinco muchachitos en el mismo lado. ¿Por qué? Porque no tiene esa mentalidad, porque no hay excusa, porque tú no me puedes decir, no, porque no he encontrado una oportunidad. O sea, hay gente con la misma carencia que tú, más en olla que tú, que se han superado, y son empresarias, son mujeres de bien hoy en día, o sea, que no hay obstáculo. Entonces, a eso que el api le explica a usted que le huya a esas personas que tienen esos obstáculos mentales, porque hay gente que se hacen obstáculos mentales, que no pueden. O sea, usted me quedó profundo, no le fuimos ahora a ese mensaje simple del api, no haga coro con mujeres en olla. Eso tiene una profundidad, pero como usted no está preparado mentalmente, usted vive de chisme, vive opinando de las redes, como que usted le pagan para eso, entonces usted no lo va a entender. Pero aquí en los sobrosos se lo explicamos. Así que usted sabe si la gente quiere llamar también, me llaman a la primera línea y a la gente me tira a mí. La línea de la gente opina también, si es el mensaje del api, y lo que nosotros explicamos ahora, porque lo iluminamos de realmente lo que iba detrás del mensaje del api, para que la gente... 809-725-0505 nuestra línea, para que la gente nos llame y nos diga si el api tiene razón o no sobre lo que hemos hablado aquí. Lo que fue la palabra, que tiene un contexto muy diferente, pero realmente el significado de lo que hizo decir está bien claro. Y mira, que antes de eso, y antes de eso, pero en otros términos, la psicóloga Ana Simó lo dijo, que las mujeres no tienen que estar pidiendo o estar reclamando del hombre a lo primero. Claro, no todas las mujeres, porque hay mujeres, como tú lo has dicho, Benje, que se han superado, que se han abierto puertas, que han avanzado, que lo que menos están es pensando en hombres, porque ya tienen esa mentalidad las mujeres, algunas mujeres, de que, o sea, si ellas van a buscar, si ellas quieren la luna, ellas mismas se la van a bajar. Pero hay otras mujeres, lamentablemente, por las situaciones que podríamos analizar durante mucho rato, pues tienen esa mentalidad de que el hombre tiene que darle todo, y eso no puede ser. Así también pasa al revés, que hay hombres que creen que la mujer tiene que ser la que se encargue de todo en la relación, y eso tampoco puede ser así. Pero no, pero eso ya... Entonces ya eso es una mentalidad global, es una mentalidad global que hay que superar. Claro, porque la gente tiene que tener la mentalidad de que ambos aporten a la relación, no simplemente uno se quede forzado y el otro, porque, por ejemplo, hay muchos tigres que dicen, hay muchos tigres que no quieren casarse por la situación, y viceversa, las mujeres quieren casarse. ¿Tú te has dado cuenta? Las mujeres sí quieren casarse, porque saben que van a vivir a recortar encima del hombre, pero, mamá, sin embargo, del otro lado, el hombre no quiere casarse por el compromiso. Ay, si tú te casas, ¿tú sabes cómo es? Tienes que buscarle todo. Claro, eso es así. Saludando a uno que sabe de eso, nuestro hermano Titoles, que está activo en su casita, viendo este programa, que sabe, de Mujeres en Olla. Y esa gente que están activos, pongan el número ahí, ¿para qué? Pongan el número ahí, para que la gente llame. Yo sé que la gente quiere llamar, abre la línea a la gente, para que hable y fluya. Este programa lo ve ciento y pico de gente, que yo sé que de esas ciento y pico, hay dos o tres que quieren opinar. Por supuesto, que van a opinar también a través de nuestras redes sociales, ¿eh? Dímelo, dímelo, dí, también el número para decirlo en el área. Ocho, cero, nueve, ocho, cero, nueve, siete, veinticinco, siete, veinticinco, cero, cero, cinco, cero, cico, ocho, veintinueve, ocho, cero, nueve, ocho, cero, nueve, siete, veinticinco, cero, cinco, cero, cinco, es el número, marca, lo yo opine de una vez. ¿Qué opinan? Vamos a coger, aunque sea dos, o una, la primera, que llame. No es así, ya sí. Chach. No hay, ok. ¿Qué seguimos? Hay una llamada, hay una de una vez que yo sé que la gente que lo opina. ¡Saludo! Buenas. ¡Saludo! Oh, mira mi niño, yo estoy viendo su programa y para ustedes ser tan joven, tienen buen concepto del tema, muy bien explicado. Muchas gracias, la madre, ¿de dónde nos llama? De aquí de San Francisco, así mismo que tienen que ser jóvenes con mentalidad clara, no como estos muchachitos que están pidiendo el tiempo. De un reguero y chapeador a sí mismo, que nada más quieren que la manteca ni no hacen nada por ella. Los ladrones. Los ladrones. Los ladrones. Tú, güey. Los ladrones. Los ladrones.